A ver, por favor, un respeto Ah, o sea, el va por ti No es el vino, es la muerte Bueno Cabe completar dos misiones Hostia, pero que ha saltado Con un rodillazo en los lumbares Y sigue peleando Con lo que duele eso Aquí no hay dolor El dolor no existe El dolor son los padres Exacto Y recuerda que Una la abandonó Y el otro Literalmente Es un matemático que supuestamente llevaba 200 años muerto, así que técnicamente Sus dos padres la abandonaron Y el padrastro También Piénsalo 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 O sea, tenía tres padres Y los tres se fueron Cuatro Cuatro Hostia, es verdad Cuatro Ay, Dios No, pero técnicamente nosotros No, es verdad, sí Técnicamente Iría por Sisa A Persia Pero no había tabaco Típico Exacto Pero nunca os ha pasado Es muy común Que Marcos siempre estaba Lo Que yo te cuido, eh Que yo te cuido Es verdad Que no te preocupes Que yo te cuido, eh Se da la vuelta Se vuelve a dar la vuelta Y ya no está A mí me pasa casi todos los días Claro, es que Luego la gente se queja diciendo No, pero es que No tienes Abandonas a la gente Su tal No Simplemente Pasa Oye, pero no se supone Que era aquí ¿Cuántas misiones? Bueno, que si no Que si no ponemos a pensar Una Una cría espartana Literalmente Hace más que Que toda cefalonia junta, eh Pero O sea, que Quiero decir Era necesario Poner tanto oso Disculpenme Yo no estoy en conflicto Con nadie Dime ¿El qué? ¿El qué? ¿El culto? Ah, bueno, claro ¿Qué tal? ¿Espacia? ¿Cómo estamos? Tío, yo me hago una pregunta Ahora ¿Para qué? ¿Para qué? Naticas como Es que Ya sabes Tomaba mucho Mucho Calcio Eso Una cosa Ya va a la otra Y te ¿Sabes? Y crecen Claro Tú confía Es por eso Bueno, y luego están Los legendarios Se cayeron En el mismo Caldero Que Obelix Ya puedo dormir Tranquilo Exacto Paula, pero Shhh Exacto Ya puedo dormir Tranquilo Yo también Eso sí Si esos son grandes El blanco Legendario Es tal Bueno Los élite Son blancos Y son puto Enormes O sea Son el doble Que ese oso Que sea en plan Ah, bueno Ay, luego Me he dado cuenta De que me gusta Una historia Creada por franceses Ay Te gustan varias De hecho Te gustan varias Estamos en las sombras Que haya dicho eso Y justo haya caído Un rayo Viene La verdad es que se ha puesto A llover Como muy repentinamente ¿No? Venme entre las sombras Pero como vengas con truenos Te pego con la escoba Vale Lo tendré en cuenta Supongo que Júpiter Digo Zeus Se habrá enfadado Debo intentar Que no me vean Unirse a la orden ¿Qué podría salir mal? Oye, no tenéis cosas Mejores que hacer No puede salir sal Exacto En plan ¿Cómo? ¿Con la orden Me quedaré muerto? ¿Y si me uno? Yo Dime Perdón de mierda Vale Vale Ocho Y yo aquí En manga corta De puta madre ¿Sabes? O sea Me está dando hipotermia Solo de verte Ay Que monos ¿Tú eres de alguna misión Fijo? Te estoy haciendo Hace de tiempo También fijo Ah 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 bueno No me dais miedo Ni tú Ni tu máscara Eh Le puedes Puedes hacerlo ¿Por qué no? Es culpa de la gente Que puso los comandos Bueno Todos tienen un plan Hasta que quiebras El primer hueso No me dais Lessons No me dais corazón No me dais Lo mejor es pensar que la mayoría de comandos vienen de una época concreta. Vámonos. Vámonos. En marcha. Todo es... todo es verlo. Vámonos. Vámonos. Vale. Hay varios que lo tienen enfiladísimo. Que por cada derrota del Naibot hubo una época, ¿vale? La época de Monster Hunter World. Hubo... Hubo una época de romper el bot. ¡Viva! Mis recuerdos... anales. Y al día había... Había peña que intentaba romper el bot. Y los conseguían, ¿eh? Los conseguían. A día de hoy, técnicamente... He arreglado todo y técnicamente ahora no se puede romper. Técnicamente. Lo bugueaban. Lo bugueaban, sí, 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 sí. Porque antes no tenía limitante. O sea, antes no tenía puesto... Lo de... Lo del temporizador. Entonces, si entre cinco o seis personas se ponían a darle... Pedidos todo el rato... De hecho, yo creo que en algún momento se tuvo que romper porque... Ahora salta todo el rato el no me tocar las narices y eso no tendría que ser así. ¿Necesitas algo, mis tios? Me han dicho que si quieres vender... Pieles de oso por aquí... Hay que hablar contigo. Estás en el lugar adecuado si quieres darle... Pieles de oso. Aquí están las... Pieles de oso. Por aquí. Vale. Ah, espera. Se me ha olvidado el código. Siempre me pasa. Al principio era el caos. Ah, espera. Se me ha olvidado el código. Siempre me pasa. Al principio era el caos. Ay, no, no, no me acuerdo. No lo he leído, creo. Que somos la orden. Por Zeus, eres bueno. Menos mal que conocías el código. Si no, me habrías tenido que devolver la nota. Entiendo. No soy sino una herramienta en manos de los dioses. Pero a veces es cuanto necesitan. No es… Este hombre fue trágica. A ver No contaba yo con el secundario El burro no me ataca A mí me resultó raro que... Cha Letelo Por si acaso Bueno, de hecho en la campaña principal como tal No se habla nada, ¿no? De los... De Macedonia Bueno, no quería hacer exactamente eso No estoy ¿Ahora sí? Hasta luego, nos vemos Hola Gente, voy a ir un momentito, los voy a nacer al baño, ¿vale? ¿Van a seco? ¡Van a seco! ¡Van a seco! ¡Van a seco! Gracias. Olé. No estoy por aquí. Ahí no. Ah. Aquí. Vale. Ahora sí. ¿Me atacas? Sé que ha pasado de ti. En todo lo que llamamos DLC. No te preocupes. Hablemos. Cuéntame tu vida y tal. Número. ¿Qué es? Dele. Ah. A ver. ay no Meiko me dejas darse algo, claro que si Hostia Ha pasado como tiempo En lo que lo has escrito por el chat y me lo has enviado y no me acordaba ya de lo que me habías enviado Y me he quedado como Ah Ay Hostia babu Hice mi revolver Eso te iba a decir Kira Me vi tu resubido Porque quería ver que tal Que tal era Me vi tu En plan porciones del resubido Que, que hiciste De a ser Y aproveche para seguirte que se conoce que no te seguia Ahora te veo Y por aquí suele haber ciervos Eh Lo que tiene Lo que tenía puesto en ese momento Ahora te digo No iba al respecto de esto Pero aprovecho para decir Lo, lo del speak chat En su momento estuve a punto de ponerlo Pero nunca supe como gestionarlo ¿Sabes? No sabía si ponerlo por Por bastantes puntos del canal No sabía si ponerlo por Por, por como No sabía como ponerlo Estuve pensando Y al final nunca lo puse Eso es una pasada Sí, lo sé Sé que es una pasada Pero Pero te la pueden liar Bastante parda Como no Pongas algunos limitantes Que recordemos Que estamos en Twitch Y lo que te iba a decir Es ¿Tú qué Qué haces De vez en cuando O O sueles hacer No lo sé Zapping En distintos canales O sueles